Borja publicó esto ayer, todo mi apoyo para Ezequiel Barco, sabemos y reconocemos el talento que Dios te dio y lo importante que eres para nosotros. Esto es fútbol y estas cosas nos hacen más fuertes. Líder positivo. Terminó todo bien, Juan. ¿Y a quién le gustó? A Aizzo Fernández, por ejemplo. ¿A quién le gustó? Sí, sí, la verdad, esto... Mirá. Sí, Juan. Sí, esto le ha hecho bien. Creo que esto, de alguna manera creo que ratifica el rol de liderazgo que tiene Borja, que para muchos es, digamos, un jugador que está muchas veces en otra sintonía y no tiene nada que ver. Yo cuando digo que este Borja es diferente al año pasado, no tiene solamente que ver con los goles. Yo realmente lo veo súper involucrado con el equipo, con el plantel, con los pibes. Y fue uno de los futbolistas que se manifestó en redes en un momento en donde, vos lo dijiste bien, Ariel, y a veces las redes también tienen mucho que ver con la convivencia del día a día. Y hay hinchas de River que lo miraron de riojo a Barco después del partido en Tucumán. Y que no le gustó para nada la actitud que tuvo porque en River estas cosas caen mal. Bueno, que Borja haya sido quien se puso mucho más en un momento en donde se confirmó el desgarro del jugador y que probablemente se pierde el Superclásico. Que él haya sido el que se puso por sobre encima del grupo para defender a Barco, me parece que estuvo bueno, le hizo bien a River. Y yo creo que Barco, repito, si había alguna duda, va a ser titulado. En Tucumán, en Tucumán, de Michelis, se recibió de técnico, se recibió de técnico, y Borja se transformó en uno de los tres jugadores más queridos de este plantel. ¿Y Barco en qué se transformó en un boludo? ¡No! ¿Yo dije eso? Sí, porque estás diciendo, es la deducción que hago. Es la deducción que hago. Si uno se convirtió por tomar esa decisión de técnico, el otro esto. ¿Barco qué, entonces? ¿Cómo cambió el fútbol? Cambió mucho, cambió mucho. Ahora por un texto dicen que líder posible. Y si no le gustaba el texto dicen, y no suma, es raro. Crece, crece, Brania, hoy las redes sociales tienen una influencia muy grande, crece. Si vos sos grande, sos grande. Están en una entidad algo que no tiene tanta entidad. ¿Vos lo miraste en tus redes, eso, lo de Borja? Las analizo. Ah, no, lo miraste en tus redes, lo de Borja. Juan, bueno, el tema de la preocupación como jugó de visitante pasa de largo, ante todo el tema barco y eso. ¿Cómo va a pasar de largo? No, no pasa de largo. Porque ahora juega de local contra Banfi y de local contra Boca. Ah, ok. Yo quiero saber quién juega el fin de semana. Queda recontratapado. ¿Por qué es un problema? ¿Cómo juega River de visitante? Es un problema. Y no lo digo por si la pelota entra o no entra. Juega diferente. Lo digo porque se siente mal, se siente incómodo. Entonces vos me decís, te digo, no lo acabo de pensar ahora en este momento. Y si tenés que armar una línea de cinco, si tenés que cambiar dos o tres jugadores en el medio, pero tenés que armar otra. No va, el equipo evidentemente no se siente cómodo. Le meten y no se siente cómodo. Ah, bueno, pará. La pelota no le ocurre igual. Sí. Bueno, de hecho, la última vez que jugó con un equipo de Martínez, River lo pasó mal porque se metió todo atrás. Y está bien, le ganó después Huracán, se le dio vuelta y fue... A ver, como venía jugando el Huracán de Martínez, como enfrentó a River en el Monumental, no tuvo nada que ver. Probablemente River se encuentre con un Boca diferente, más allá de que el técnico ha demostrado que tiene la posibilidad de jugar al ataque. Yo creo que para eso también se están preparando. Y respecto de la cuestión de visitante, Ariel, River ganó dos partidos de visitante consecutivos. Le ganó a Riestra y le ganó a Barracas en Lanús. Lo que pasa es que Tucumán, evidentemente, siempre le hace un partido bravo en donde le cuesta adaptarse. Le cuesta adaptarse. Bastante bien se adaptó en un partido de pelea y de lucha, porque evidentemente el partido pasó por ahí. ¿Cómo crees que va a formar River el fin de semana? ¿O quiénes son los que entran en reemplazo a Ciccio de la Rota? Para mí cambió los laterales, así como cambió los centrales en Tucumán. Sí, Paulo Díaz y Pires. Yo creo que Aliendro viene jugando un montón y me parece que Villagra puede empezar a sumar minutos como titular. Y bueno, después habrá que ver de mitad de cancha para adelante si Mastantuón no suma minutos, para mí sí. ¿Y quién es el 9? Si ya empieza a probar la delantera para el partido contra Boca o si juega una delantera contra Banfield y prepara otra cosa. Si juega Solari-Colidio o Echeverry-Colidio o Mastantuón y juega bien River, yo creo que el partido con Banfield va a determinar quién juega el Clásico. Ojo el hincha de River, lo advierto hoy desde acá. Ojo con burmullo o alguna silbatina cuando la voz del estadio debe conocer la formación y lo nombren al diablito Echeverry. No se olviden que es un pibito, que es un nene, no se olviden que es un nene nacido en River, creado en River y que tiene un año para darle grandes satisfacciones a River. Ojo el hincha de River, que no caiga en la locura de silbarlo aquí al río. A Echeverry le dio varias cosas. Digo así lo que le fue a favor a Echeverry. Que vino el verano y que él se fue con la selección. Y se enfrió un poco la bronca del hincha de River. La gente de River estaba en llamas. Tienen que entender que es un nene. En llamas. Que es muy joven. Se enfrió un poco. Ahora. Es porque dijo que se iba a tener un año. ¿En el verano dijo? Sí, ejecutó la cláusula. Sí. Ahora, en ese momento, el hincha de River, que lo viene siguiendo desde que tiene ocho años. El hincha de River, que lo viene siguiendo desde que tiene ocho años. Ariel. Que lo está esperando. El hincha de River estaba en llamas. Pero la cláusula. No descarto. Hacé la prueba conmigo. No descarto. Cuando mencionen al Diablito, vean cómo reaccionan. Hagámoslo en vivo. Diablito Echeverry. Nada. Ah, no aplausos. Yo, no me audí. Sí, grato. Nunca había chiflado a un jugador de River. Le dejó 30 palos. Yo, yo, yo. Nunca había chiflado a un jugador de River. 30 palos. Ahora. ¿Y lo vas a chiflar? No se ganó mi aplauso. Escuchame, eso es injusto. Te explico por qué. 30 palos. No se ganó mi aplauso. A guardar lo que vas a decir que lo saludo a Juan. Juan, gracias. ¿Quedó algo más, no? No, no. Esperamos la lista de convocados para mañana. Y seguramente Diablito o Solari no crean el Viter, ni tampoco Lanzini, que ya se preparan para el Superclásico. Pero Diablito y Solari van a estar. Vos que sos tan influyente en el mundo River, Juan, que moves todo, bancá esto, ¿eh? Prohibido, prohibido indiferencia. Silbidos o indiferencia para el Diablito. No debería tener una reacción negativa para el Diablito. No puede. Está prohibido silbar al Diablito. Realmente, yo en esta te banco, Guido. Bien, Juan, bien, Juan. Ya lo que pasó, me parece que se diluyó y es un chico de la cantera. Claro, totalmente. Después, si adentro de la cancha, al hincha de River le ratifica aplausos o no, que lo haga dentro de la cancha. Pero preconceptos me parece que no se viene a nada. Gracias, Juanchito. ¿Cualquier cosa no sea más? Yo no lo descarto, dije. Dale. Y aparte... Gastón, le quería retar. No, no, que Echeverry... No, no, él dio el sentir del hincha de River. Echeverry se podría haber ido libre y, sin embargo, decidió quedarse un tiempo más dejando una fortuna. Por ejemplo, con Rafa Santos Borrepa, solo contrarios, exigió casi irse libre, no le dejó casi un peso a River. No es el mismo caso. Y los hinchas estaban pidiendo el regreso. Entonces... ¿Y cómo sería el caso? No es el mismo caso. Es el mismo caso. Echeverry le dejó una fortuna. Al hincha de River lo que le molesta es cuando un jugador decide irse a pesar de lo que quiere el club. River no quería vender esa cláusula. ¿Y lo que pasó un poco con Bar con Boca? Ah, ejecutó la cláusula. Sí, una cláusula que el jugador quiso que sea baja. Pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. ¿Cómo baja? 30 millones. River no quería ejecutar la cláusula. No, River quería que se quede el club. Y el jugador cedió a quedarse un año. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.